La escuela a la que asisten la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha detectado el primer caso de coronavirus en uno de sus estudiantes. Y es que la grave enfermedad se ha propagado rápidamente por España y cada día son más los contagiados. En este caso fue un alumno de bachillerato, de 17 años, algo que aleja a la princesa de haber sido expuesta. Por este motivo, la institución ha realizado una reunión de emergencia entre la Consejería de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid, todo junto a la Directora General de Salud Pública de Madrid. La Asamblea buscaba determinar y valorar las consecuencias, además de advertir las medidas a tomar a partir de ahora. De igual manera, han mandado un comunicado a las familias de los estudiantes para informar que se detectó un caso positivo de coronavirus. Sin embargo, también han asegurado que por ahora seguirán trabajando de manera normal, y en caso de cancelar la asistencia a las instalaciones, las clases seguirían siendo teledirigidas, por lo que Leonor de Borbón no perdería clases. Fuente, Instagram Sanidad Sanidad también informó que efectuará un seguimiento a las personas que tuvieron cualquier tipo de contacto con el estudiante afectado. En tanto, la Casa Real y el padre de la princesa de Asturias fueron los primeros en ser informados. Fuente, Instagram Con toda esta información, se espera que la princesa Leonor y la infanta Sofía no vean alterada sus rutinas diarias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!